De corazón a corazón Camila Solo al recordar como te fuiste amor Un viento frío invade Toda mi alma No paso una noche sin soñar tu piel Vivo extrañando tu cuerpo En mi cama Mi universo eras tú Tus ojos fueron mi luz Con tal locura me amé Solo un fantasma seré Dime tú cómo puedo llenar El vacío que dejaste al amar Envenenada, quité en soledad Envenenada, quité en soledad Eso Solo al recordar como te fuiste amor Un viento frío invade Toda mi alma no paso una noche sin soñar tu piel Vivo extrañando tu cuerpo En mi cama En mi cama En mi cama ¿Vivo extrañando tu piel? ¿Vivo extrañando tu piel? ¿Vivo extrañando tu piel? Envenenada, quité en soledad Envenenada, quité en soledad La silvestre parte ¿Vivo extrañar tu piel? La silvestre